¡Suscríbete al canal! Dedicada etapa, no me he fijado la hora, no sé si llegamos a tiempo a ver la hora de ficción, 5 metros de campeón de decibel, y bueno, me ha parecido ver las 2 y media este día. Empieza fondo derecha sobre rasante 30, derecha 4 larga se cierra. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale, 60, sobre rasante, para derecha 4 larga se cierra, para sigue la izquierda sobre rasante. Ojo, 30, derecha 5 larga, se cierra 3 sobre rasante, 60, sobre puente estrecho, derecha 4, para izquierda 5 sobre rasante muy larga, se cierra, se abre para derecha 6 sobre rasante, 30. Izquierda 5, 30, derecha 5, se cierra 3 larga, para izquierda 4 sobre rasante, 30. Derecha 4 larga, derecha 4 larga, sobre rasante, para izquierda 5 sobre evadenes, y rasante larga, 30. Izquierda 5, para derecha 5 larga, se cierra. Para izquierda 5, sobre rasante, para derecha 5, y recta izquierda 60, recta sobre posible salto. 100, escuadra derecha, asfalto. 30, izquierda 5 sobre rasante, para derecha 4, se abre sobre rasante. Para izquierda 3, se cierra 2, para izquierda 3, se cierra 2, para derecha 2 larga, para izquierda 3 larga, sobre rasante. Para derecha 4 larga, para izquierda 6, se abre sobre posible salto, para recta derecha 30, izquierda 5 extra larga, sobre rasante. Y recta por paso, y gran salto, 200. Asfalto, derecha 4 larga, se cierra para grava. Para izquierda 3 larga, se cierra. 30, derecha 6, sobre salto 50, derecha 6 larga, se cierra 5. Para izquierda 4, sobre rasante, se cierra. Para derecha 5, 80. Centro, centro sobre rasante, asfalto. Frena 30, escuadra izquierda. 80. Recta al centro, sobre rasante 30. Recta rasante, para recta derecha 80, sobre paso para grava. 30, derecha 4 larga, se cierra para izquierda 6, sobre rasante. Para derecha 4 larga, se cierra sobre rasante 30. Asfalto, izquierda 2, se cierra sobre puente. Recta, izquierda 2, se cierra sobre puente. 80. Grava, derecha 3 larga, se abre. Y sigue al centro, sobre rasante. 30, sigue al centro, sobre rasante. Frena 30, escuadra derecha. 30, sobre abadén, es izquierda 4, sobre rasante. Para derecha 5, para izquierda 5, sobre rasante. Para derecha 5, sobre paso. Para izquierda 5, sobre rasante derecha 6, sobre abadén. 30. 30. 30. Recta rasante, para izquierda 6 larga, 50. Cuarta y derecha 5, sobre rasante larga. 30 rasante. 30 centro, sobre rasante 50. Izquierda 6 muy larga, sobre rasante. 50 rasante y derecha 5 larga, se abre sobre rasante. 150, sobre paso meta, 80. Bueno, 19, muy mal, muy mal, acabo de tirar el campeonato. Prácticamente sin ninguna duda. Hemos acabado la etapa, bien hecho. Bien hecho. Qué complicada esta etapa. El 20 al final. Steam se acaba cuarto. En la clasificación general, Steam más segundos, nosotros vamos séptimos. A 10 segundos, estamos de Steam. A 10 segundos de Steam, sí. Bueno, quedan dos etapas todavía. Somos especialistas en salir de situaciones comprometidas. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a continuar en el siguiente vídeo, amigos. Ya sabéis, un saludo. Desde el Andrés. The endisocial. DHEF. DHEF. Kindid. An. Или An. Un saludo. Dar re- Archie. En. Gracias por ver el video.